Deseando que el Señor les esté bendiciendo grandemente en este día, leo de 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 y 16. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La explicación que acá se da es que los que mueren están dormidos y que serán resucitados o despertados. Existe resurrección porque los muertos se duermen. Acerca de Lázaro el Señor dijo, está dormido. De la hija de Jairo, digo lo mismo, que estaba dormida, hablando del estado inconsciente de todos los muertos. Es decir que los muertos no están vivos. Van al polvo, al sepulcro, o donde son enterrados, y no van al cielo, ni al infierno, ni a un purgatorio, ni a ninguna parte. Los redimidos del Señor vuelven a resucitar el día de la venida del Señor. Significa que todos los que están muertos están dormidos, gozan de completa paz, sin dolor, no se dan cuenta de nada de lo que pasa, porque Dios los desconecta para que descansen. Los muertos en el Señor resucitan primero, y los que van a resucitar son los que han vivido, creído y muertos en el Señor, porque hay otra resurrección después de los mil años, la de los impíos, que resucitan para que se les haga el juicio, y luego volverse a morir, pero en esta ocasión para muerte eterna, es decir, son totalmente destruidos. En cambio, los que mueren en el Señor van a resucitar. Esto llena de total esperanza el corazón de toda la humanidad. Esto está basado en la poderosa resurrección de Cristo Jesús, el gran príncipe de la vida. Este es un mensaje para todos los angustiados, preocupados por la muerte de sus seres queridos. Al ponerse en las manos de Dios, los muertos en el Señor Jesucristo resucitarán primero. Se resucitará tal como se es ahora, es decir, reconocible y completos, por si faltaba una parte del cuerpo. Pero el cuerpo será vestido con una ropa nueva de inmortalidad, para nunca más morir, nunca más volver a enfermarse, nunca más tener problemas con la salud. Se poseerá un cuerpo glorificado. Alabemos a Dios por este mensaje tan lindo y bebamos en esperanza y sin temor a la muerte. Deseo que el Señor le dirija, le dé gozo y le bendiga en su vida.